Señor, bendice estos alimentos que vamos a comer, bendice las manos que busquieron, dale pan a los que tienen hambre, y a la grise de justicia los tenemos pan. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. En el nombre del Padre, y siempre los iniciamos, ruega por nosotros, la Padre de Dios. Buen provecho a todos. Haz igualmente. Mía, mía. No es el momento de comer, mía. Mía, no es el momento de comer. 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 Gracias por ver el video.